Hola, buenas noches. Anoche un grupo de guerreras, atletas colombianas, muy nuestras, de todo el país, estuvo a punto, a punto, de hacer historia, logrando la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. No se pudo, pero casi, y es un triunfo. En un deporte no tan popular como lo es el vólibol, que tiene el gran plus de ser un deporte de trabajo en equipo. Nosotros somos muy buenos en disciplinas individuales, no tanto cuando hablamos de disciplinas, de trabajo, en equipo y demás. Detrás de esta gran selección, que ojo, está pensada para ir a los Olímpicos de Francia en el 2024, no los de este año, lo que pasa es que les fue muy bien y casi lo logra, está un brasilero más colombiano que usted y yo. Profesor Antonio Rizola, buenas noches y bienvenido a Redman Noticias. Y le hago la primera pregunta, ¿cómo fue la labor de dejar atrás la tendencia del vólibol colombiano de dar prioridad a las jugadoras de dos departamentos y hoy hacer una convocatoria a una selección ampliada? Buenas noches, Giovanni. Un placer estar con ustedes. Aprendí hoy, esta mañana, este termo, Rosca. Yo no conocía. El fato es que existía en Colombia, y existe en Colombia un regionalismo muy grande. Era un problema grande en este club. Las personas piensan en su región y no piensan en el país. Yo llegué, propuso el presidente Carlos Grisales, que fue responsable por la mía llegada aquí en Colombia, propuso a él que esto, yo tuviera la libertad de escoger a las jugadoras sin interferencia ninguna de parte política. Yo iba a escoger a las jugadoras de parte técnica, táctica y principalmente de relación de grupo. Porque uno que está afuera piensa que un grupo se forma solamente con jugadoras físicas, técnicas y tácticamente. No. Un grupo se forma con un grupo unido. Y este grupo que trabajamos hoy es un grupo unido. Muchas veces una jugadora tiene un nivel, un nivel nacional bueno, pero no hay un nivel bueno para internacional y principalmente de relación de grupo. Yo digo que siempre las seis jugadoras que salen como titulares muchas veces no son las seis mejores, pero lo mejor seis y igual el mejor 14 para un grupo, para un equipo, para cualquier competencia. Profe, ¿cuál es la importancia de vincular a la empresa privada a este proceso o a cualquier proceso cuando hay un ejecutivo deportivo claro de alto nivel? Primera importancia de vincular a la empresa privada al voleibol está con ustedes, está con la televisión, porque si la televisión abre el espacio y no abre solamente el fútbol, abre el espacio para el esporte amador o el esporte olímpico, las empresas van a llegar. Una empresa no va a meter el nombre aquí si no existe una divulgación, si no existe publicidad, que su nombre no esté junto con un deporte de responsabilidad, un deporte de corazón, un deporte que represente bien el país. Un empresario no va a meter plata donde cree que no existe posibilidad de crecimiento, que no existe procesos. Y la primera cosa para mí que importa es que la televisión los apoye, todos los medios de comunicación. Profe, en ese orden de ideas y para claridad de nuestros televidentes, también para claridad nuestra, ¿qué opina que las ligas dependan exclusivamente de dineros del gobierno? en hipótesis ninguna, en mi opinión, liga profesional debe ser con dinero del gobierno. Los empresarios colombianos tienen que entender que es una inversión. El profesional se dice exactamente esto, que ellos trabajan para recibir por su trabajo. Es fundamental la formación de una liga. Yo hoy mismo hablé con el ministro que, en mi opinión, la experiencia que tuvimos en Brasil, el voleibol empezó a crecer cuando las empresas se unieron al deporte, hicieron inversiones y cada club tenía su patrocinador o más de uno patrocinador. Hoy, si usted mira un campeonato brasileño o italiano en la cancha, en las camisas, son más de uno los patrocinadores, los nombres de empresas que apoyan este club. Y creo que esto sí, la liga debe existir con el apoyo de los empresarios y no del gobierno. No debemos estar sentados esperando el gobierno dar la plata para hacer las cosas. Oiganme, profe, ¿usted va a seguir con este equipo hasta París 2024? No depende solo de Antonio Rizola esto, depende de la estructura que la federación, el ministerio, el comité olímpico puedan ofrecer. Yo, tenemos algunas cosas pendientes para resolver, pero la voluntad de Antonio Rizola es continuar trabajando adelante de ese grupo que hoy es mi familia. Para terminar, y quiero que vean la imagen que conmovió al país y es usted cantando nuestro himno nacional, usted es de Brasil, pero ahí está cantando el himno de nosotros, de los colombianos, con respeto, con aprecio, con amor, hasta con la mano en el pecho. Profe, muchas gracias por ese detalle para con nosotros, los colombianos. del momento que yo estoy representando un país, yo tengo que tener por mi principio los colores del Brasil, el del país en mi corazón. El himno de Colombia fue la primera cosa que aprendí cuando Carlos Grisales me invitó para venir aquí a trabajar como entrenador. Yo estudié para que el primer partido ya subiera a cantarlo todo, porque el país me recibió, yo estoy representando ese país. El himno de un país es la cosa para mí más importante, es que representa la historia, representa el pueblo, representa todo. Y con orgullo canto ese himno y me emociono a cada vez que lo canto. Pues, profe, le deseo lo mejor para este año, que venga lo mejor para las niñas y que ojalá logremos la clasificación en cuatro años, cuatro años se pasan muy rápido. Ojalá en ese ciclo podamos trabajar juntos otra vez, contando con el apoyo de ustedes y siempre que necesitan estar ahí disponible. Muchas gracias, un abrazo. Pues ahí está Paula, Mauricio y Carlos, yo creo que lo de anoche fue una derrota, yo creo que es un gran triunfo y que dimos un paso enorme para Francia 2024 en una disciplina que por lo menos para mí, en mi opinión, una disciplina de trabajo en equipo en la cual estamos empezando a ser fuertes y estamos empezando a generar un buen precedente.